Bueno, bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo donde vamos a ver una exposición súper chula del centro de interpretación del acueducto donde veremos unas maquetas fascinantes de cómo te explican, desde la construcción, los orígenes y demás y además habrá una sorpresita porque se puede visitar ya por fin la virgen del acueducto. ¿Me acompañáis? Gracias por ver el video 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 Adiós Gracias por ver el video